Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal con la guía de Pokémon Luna Estoy super emocionado por poder volver a jugar En realidad yo estoy jugando en la continuación Ya que me pongo a grabar, intento grabar el máximo número de vídeos posibles Si grabo 6 vídeos, ahí parecía haber un entrenador Ah, encima del coche Bueno, como decía, intento grabar el máximo número de vídeos posibles Si grabo 6 vídeos, son 60 minutos Hostia puta, me ha pillado 1, 2 y 3, sacudo como veis, 7, 8 y 9, aquí las tortas llueven ¡Dios mío! Estamos ante un prodigio del RAF ¡Dios mío! Ni el mismo SFDK con esas rimas Vale, tiene dos Pokémon No hay problema Vale, Fomantis Esta, yo dije en un trailer que este Pokémon se iba a venir a mi equipo del tirón Bueno, este no, la evolución era Lunantis, creo recordar Pero creo que, pero me cuadra Me cuadra porque Fomantis, Lunantis Se parecen en la desinencia ¿Vale? En la raíz es el principio y la desinencia es el resto La desinencia... bueno, en este caso la raíz sería Mantis ¿Vale? Y la desinencia sería Fo Pero bueno ¿Vale? Se lo cambiamos Creo que estoy abusando un poco de Salaz Salaz Y es un Pokémon que nos puede servir ahora Pero dentro de... Bueno, he estado viendo, bueno, leyendo un poco Y es una mansión, ¿vale? Es una mansión Pero no creo que nos vaya a servir mucho en la mansión ¿Vale? No sé, no sé A mí, el Pokémon del líder... El líder del equipo es cool El Guzmán ese, ¿vale? ¿Alguien se acaba? ¡Oh! Tiene un Salandie Tiene... Tenía el bicho ese a Agua Bicho El Golizopo El Golizopo Sí, creo que es Golizopo Es tipo Agua Bicho ¿Vale? Ataques plantas no Hace el tipo bicho Ataques... Ataques... Fuego no Hace el tipo Agua O ataques tipo Eléctrico Que no tengo O ataques tipo Volador Que ahí estoy bien cubierto Tanto con Deciduay Con Pájaro o Soledad Con... 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 Como con el Tokayo El... El Tokanot En el cuadradero En el Gon ya suena No me peguese más Porque ya doy pecado ¿Vale? Con Tokanot Tengo... El Pico S El Pico Cañón ¿Vale? Está claro que es por aquí Voy a ver que quiere este... Hay algunos movimientos Como el Perforador O Guillotina Que no aciertan casi nunca Pues tendré que jugármelo todo A una única carta Allá arriba hay un Morkrow ¡Ah! ¡Mira! Ahí hay un... Ah, vale, a ver Vale, entonces hay que ir Hay que ir por aquí Madre mía ¡Oh, Dios mío! El juego es una... Es un puto abuso ¿Cuánto? ¿Cuánto ya? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Un segundo Quiero por lo menos Explorar un poco por aquí Vale Madre mía Aquí hay un montón De la gente De... Vale De la gente Tenemos ahí un chico Con un grammer Este señor Está saludando a alguien Que parece ser que Que veo a alguien No, no, no No ve a nadie Bueno, vamos a ir por zona ¡Oh, qué puta! Bueno, vamos a luchar Venga, vamos a luchar Va a conseguir dinero Yo lo recomiendo Mi Wispot está del dinero Sube y baja más Que los precios Bueno, ahora mismo están Que suben los precios Pero bueno, no pasa nada Venga, perfecto Hemos explorado un poquito Ya sabemos lo que nos vamos a enfrentar Así que intentaremos ir poco Al centro Pokémon A no ser que nos saquen Un pedazo de Grimer Que me lo voy a comer con patata Vale Sí, es la evolución de este De este, de este, de este Vale, un paga extra Vale 35 Paga extra Sin problema ¿Se ha hecho telaraña? No No, no, no No he visto lo que ha hecho Paga extra Eh, Pokémon Si vamos a sacar Al Tokayo No Tokayo No Me la juego Me la juego Este tipo bicho Tiene que ser afectable Roca filada Otro me lo ha hecho Bueno, me la pena Un triturar Que No Estoicismo No, tío No, estoicismo No Creo que no va a ser muy eficaz Pero El ataque El ataque especial Tío El ataque especial Y yo es que ya estamos fallando ataques Que Que bueno Que son Que son Que veis De un golpe Que no me importa mucho Porque el nivel Es El nivel de diferencia O sea La diferencia de nivel Es increíble Eres maravilloso Eres genial Un entrenador de verdad especial Venga Y ahora nos vamos de estar al busto Y echamos un Kiki No, venga Ya Venga Venga Vale Allí hay otro señor Pero lo que me interesa Está por aquí Aquí Amigo ¿Veis? Una Ah, vale He se contado Bola A uno Es Yo estoy seguro Al 100% De que Las demás Youtubers Que juegan a Pokémon No hacen todo lo que yo hago Que es Hacer todo Todo el juego Es decir Y a todo sitio Aquí hay otro señor Que no nos va a echar Calla, calla Que lo hace fatal Pero tú ¿De qué crees que vas? Estamos Cuando al escondite Con el otro Pues entonces No se van a encontrar En la verdad Podríamos ir de frente Pero aquí hay una Pokéball Si veis La voy a señalar Aquí hay una Pokéball ¿Vale? Aquí tenemos un Grimer A ver si yo Vamos a coger La célula cigare Ya Venga 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 Sí De dónde se sacará la peña Esas rimas tan chungas Madre O sea que esta gente No pelea El Notas Este no se da cuenta De que se nos ha ponado De un truco Ah mira Es que está allí Y se mira Aquí está Me quiero poner detrás Venga pues nada Tienen coche No se A ver Es por ahí Porque yo no he visto nada Para darle a la A O atravesar No Por ahí no es Siguiente Siguiente Entonces Por aquí Oh Dios mío Tendré que entrar Tendré que entrar Vamos a la parte de la izquierda Ahí hay una chica Vamos a limpiar Vamos a limpiar Lo que es la parte de fuera ¿Vale? Piedra Oh piedra y hielo Para que crees No eso era la piedra granista ¿Qué le pasa a este? No me quito los ojos de encima Igual se ha dado cuenta De todo lo que molo Y quiere ser como yo Madre mía La piscina me gusta Oh Un segundo Un segundo Un segundo Una mansión misteriosa Venga Pues podemos bajar ¿Quieres un trampolín? Quiero un trampolín Venga Es que seguro Que con lo que cae Me puedo dar Una ducha Vamos a quitar Esta aquí Oh Dios mío Si no quiero hacer Enfadar a Guzmán A ti entrenador Te hago Te tengo que parar Te tengo que parar Madre mía La rima Está muy bien Están muy chulas Y la ropa también Así en plan Cani total Ah está La mierda Esta tóxica Madre mía Creo que es tipo Agua Si no recuerdo mal ¿Vale? Vosotros Para que hago Para que hago Para que hago Para que extra Si ya tengo ¿Veis? Carga tóxica ¿Vale? Que no me menene Que no me menene Bueno, como iba diciendo, no sé, me perdió. Ah, bueno, la mierda está tóxica, sí. Cana tóxica, bueno. A lo mejor debería haber sacado a Salazle, pero no sé, confía en que este no se envenene. Eficaz, venga, avalancha. Uy, que ha sido eso. Esto pinta mal, esto pinta fatal, otra vez la mansión me van a destrozar. Ah, bueno, sí. Diréis que para que hago combates, uso paga extras y tengo ya muchísimo dinero. ¿Por qué? Mag, revivir máximo, pues... Pues nunca se sabe cuándo se puede necesitar. Ultrabolt, pociones, restaura todos para la liga, para los ultraentes, para lo que sea. Oh, a ver, este papel, santo y señal del mes, paliza. Señal y santo, santo y señal del mes, paliza, vale. Recordemos la palabra paliza, apuntémosla en nuestro cuaderno mental, ¿vale? Es una pena que tengamos que dejarlo aquí, pero ya sabéis mi política de 10 minutos mínimo y máximo también. No me gusta que sean muy largos, porque ya me dijeron que 20 minutos, 15, era muchísimo. Una amiga a mi me dijo que vio un vídeo, él fue pinturillo creo, y me dijo que no lo pudo ver entero por la máxima duración y que lo hiciera mucho más corto. Entonces a partir de ahí voy a intentar hacer todo el vídeo de 10 minutos para dejarlo bien, bien, bien. Bueno, dicho esto, vamos a dejarlo aquí, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dejáis a me gusta, suscribís al canal si no estáis, añadís el vídeo a favoritos, dejáis un comentario, compartid el vídeo con otros amigos, a mí a través de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Line, Telegram, Snapchat, Facebook, en los muros, en cualquier lado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós, nos vemos, hasta la próxima.